Hey que onda amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión traigo un video que me pidieron en instagram, en instagram puse una encuesta y la encuesta decía que si querían aprender o saber como yo hacía mis miniaturas de una forma fácil, las personas votaron que si, decidieron que si, entonces por eso traigo este video el dia de hoy, pero bueno antes de comenzar con este video les recuerdo que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y que le den like a este video si les gusta este tipo de video tutoriales cortos bueno, asi que sin mas que decir vamos con la intro y comenzamos con este video bueno chicos, ahora si, comenzando con el video vamos a dirigirnos a nuestro navegador y en el navegador vamos a colocar canva, listo canva.com como se dan cuenta a mi ya me sale de primeras bueno nos dirigimos a canva.com, bueno acá ya estoy loggeado pero voy a explicarles como loggearnos o bueno como crear su cuenta, hay tres formas, registrarse con google, registrarse con facebook y registrarse con el correo electrónico la verdad si no quieren tanto problema y quieren hacerlo todo rápido y le dan directamente registrarse con facebook o con google y solo es que den un click y se acepta y de una ingresa, si ya desean registrarse con su correo electrónico le dan en registrarse, ponen su nombre, su correo electrónico y una contraseña y le da empieza ahora y listo eso es lo que tendrían que hacer, en mi caso como ya tengo la cuenta le doy en iniciar sesión inicio sesión con facebook y si se dan cuenta me redirecciona inmediatamente la página bueno entonces esta página es muy interesante porque no solo les va a servir para crear miniaturas para youtube sino que pueden hacer logos, posters, si, la verdad tienen infinidad de cosas para hacer si ustedes se dirigen aquí se darán cuenta que tienen varias opciones, si, hay muchas más o tienen la última opción que es dimensiones personalizadas, eso es por si ustedes quieren hacer algo de alguna dimensión precisa si, entonces ustedes ya le dan click aquí y si se dan cuenta acá les pone cuanto el ancho y cuanto el alto en pixeles o pueden cambiarlo a estos son milímetros, estos son centímetros y esto no tengo idea de que era pero bueno, como ven tiene muchas opciones la página entonces en mi caso que debemos crear un diseño de youtube podemos hacer dos opciones que es buscar aquí miniatura ahí ven y sale la sugerencia miniatura de youtube o vamos a crear un diseño y en crear diseño acá nos va a salir miniatura de youtube y le damos click a miniatura de youtube acá nos va a salir totalmente en blanco tenemos varios apartados a la parte izquierda como se dan cuenta aquí donde se mueven del mouse tenemos el apartado de plantillas, fotos, elementos, texto, videos, fondos, archivos subidas y carpetas bueno, el que más yo uso es archivos subidos, ¿por qué? porque a mí me gusta personalizarlo todo muy a mi gusto entonces yo subo prácticamente todas las imágenes algunas las edito, las pongo aquí para que todo salga como me gustaría bueno chicos, entonces lo genial de esta aplicación es que puedes crear logos o miniaturas de youtube muy muy fáciles y de una forma muy personalizables y de una forma demasiado sencilla lo único que tienen que hacer es digamos subir una imagen en este caso se dan cuenta yo he subido muchas hay dos formas de subir la imagen directamente ustedes llegan y la buscan en su carpeta la arrastran hasta aquí y se sube o directamente ya abren aquí y le dan subir imagen o video les va a abrir la carpeta y ustedes ya deciden cual sube en mi caso voy a colocar esta para que se den cuenta y esta fue una de las miniaturas que yo creé con este mismo programa listo, entonces esperen que ahí está cargando y si se dan cuenta, bueno, ahí ya prácticamente está agregada sí, listo, ahora lo que hacemos es colocarla aquí y si se dan cuenta, esta fue la miniatura que yo creé para uno de los videos que tengo en el canal bueno, ¿cómo la hice? fácil y sencillo, vamos a llegar, vamos a borrarla y vamos a ir a fondos, en fondos yo elegí este fondo grisáceo, sí, obviamente hay fondos gratis hay otros de paga, ustedes eligen si quieren descargan un fondo por aparte en alguna página web o directamente en imágenes de Google o directamente lo pueden elegir por aquí para ese video me apareció muy chévere este entonces decidí ese ¿y qué hice? yo ya tenía una imagen subida de Riven esta es una PNG, por eso sale así sin ningún tipo de fondo blanco ni nada y ya si se preguntan cómo subir una PNG para de pronto personas que se lo pueden preguntar y no saben ustedes se dirigen en este caso al buscador ponen Riven, PNG o dependiendo de la imagen que ustedes quieran y si se dan cuenta, salen varias imágenes vamos a, aquí a imágenes y bueno, les voy a dar un truco si se dan cuenta, esta imagen es una supuesta PNG, pero no si la imagen le sale en la previsualización así con los cuadritos, no es una PNG les tiene que salir de fondo blanco y que cuando la abran salga así con los cuadritos pero directamente aquí les tiene que salir de color blanco el fondo bueno, una vez hecho eso ya descargan la imagen y la imagen la pueden colocar aquí y van a ver que no tiene ningún fondo solo es la imagen y ya así que son muy buenas imágenes cuando uno quiere editar algo bueno, ahora sí ustedes ya agregan lo que ustedes desean por ejemplo, para lo del Call of Duty yo agregué a este personaje cierto, y ya hay también un PNG que busqué y el título de Call of Duty lo busqué también en PNG si se dan cuenta, sale y aquí yo voy configurando todo si se dan cuenta voy haciéndolo todo y de una forma muy sencilla voy moviéndolo si yo lo quiero más centrado ahí sale en la línea y está perfectamente centrado y aquí cuando sale la cruz es que está en el centro totalmente digamos, si yo quisiera decir que esto es un versus entre League of Legends en Cyclops Duty Mobile entonces llego y le voy a agregar texto acá puedo agregar texto coloco que esto es un versus por ejemplo espera un segundo esto aquí así bien, ahora sí lo señalo aumento el tamaño de la letra para que la puedan diferenciar bien coloco esto y digamos que lo quiero en un color rojo que se ve bien listo y ya y ahora lo que hago es esto y lo corro un poquito que se quede centrado bueno, ahí dice que estaría más o menos centrado prácticamente bien entonces chicos ahí aparecería y ya lo que hago es personalizar dependiendo del tipo de letra mi letra favorita en este programa es esta la que se llama Adumu Regular si, yo la cambio y me gusta mucho el estilo de esa letra y como se dan cuenta pude hacer algo de muy buena calidad en muy pocos segundos si entonces chicos les recomiendo mucho este programa Canva ya saben se meten a su navegador y lo buscan directamente o también tienen la opción de que ustedes se van a su dispositivo móvil buscan en la tienda de aplicaciones Canva lo escriben así y les va a salir el programa listo lo pueden manejar directamente desde el celular y también es igual de sencillo tienen que elegir las cosas las imágenes que van a utilizar y todo lo pueden manejar de una forma muy fácil me encanta este programa ¿por qué? porque lo puedo usar tanto en mi móvil como en mi PC y cuando no estoy en mi casa directamente y estoy subiendo el video yo lo que hago es tengo Canva en el teléfono personalizo la miniatura la dejo subida para el canal de YouTube y listo ya entonces me parece una opción muy viable para todos los que quieran crear miniaturas personalizadas y que también puedan crearlas no solo desde su casa sino desde el dispositivo móvil así que chicos espero que este video les haya gustado denle like a este video si les gustó por favor denle like para poder apoyarme y saber que les gusta este tipo de contenido y seguir trayendo tutoriales cortos recuerden suscribirse al canal activar la campanita y también seguirme en mis redes sociales que están Facebook, Twitter e Instagram que las habré dejado al inicio del video también las dejo ahorita mismo en pantalla y abajo en la descripción están todas las redes sociales para que me puedan seguir directamente desde ahí así que chicos muchas gracias por haber visto este video y nos estamos viendo en un próximo video hasta luego amigos y que estén muy bien bye bye y que nos vemos